La jueza Vanessa Baratzer de la Corte Británica de Woolwich pospuso hasta mayo próximo el juicio de extradición para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, reclamado por Estados Unidos por presuntos delitos de espionaje y fraude informático. De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Assange aparecerá en el Tribunal de Magistrados de Westminster por videollamada el 25 de marzo para una breve audiencia antes de presentarse personalmente el 7 de abril para una audiencia sobre la gestión de su caso en Woolwich. Pero no será hasta el 18 de mayo cuando se reanude la audiencia de extradición, con tres semanas para presentar evidencias. Assange evita ser enviado a Washington por 17 cargos que le podrían costar hasta 175 años de cárcel.